Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre facebook y hoy estaremos hablando acerca de como ver lo guardado en facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos en el mundo actual las redes sociales son una parte esencial de nuestras vidas con la cantidad de contenido increíble que se presenta todos los días en facebook es fácil que perdamos de vista cosas importantes como aquel video que tanto nos gustó, afortunadamente hay una manera de recuperarlo en este video te diremos exactamente como encontrar los videos guardados en facebook para que puedas volver a disfrutar de tu contenido favorito en cualquier momento y lugar entonces una vez acá queremos saber como ver el contenido guardado de facebook ok, y pues para ello vamos a dirigirnos a facebook y una vez acá que vamos a hacer, vamos a dirigirnos a las tres líneas horizontales que tenemos en la parte superior derecha para entrar en lo que sería el menu ok, aquí, ahora para ver el contenido guardado sería de la siguiente manera aquí en lo que sería el apartado de accesos directos como puedes ver acá se va a salir marketplace, recuerdos, grupos, videojuegos, eventos, páginas, video, amigos, avatares, feeds, messenger kits, reels y la opción que estamos buscando que sería guardado le damos acá y aquí vamos a encontrar absolutamente todo lo que hemos guardado en facebook entonces para ver todo lo que es guardado en facebook sería de la siguiente manera puedes ver esto que está acá que sería lo más reciente o ver las conexiones de favorito solo yo que es entrar acá y vas a ver todo lo que has guardado ok entonces también puedes ver aquí donde dice ver todas y aquí vas a ver absolutamente todo lo que has guardado en facebook ok, como puedes ver de esta manera ahora puedes darle aquí al lado derecho donde dice todo o dice sin que como puedes ver acá enlaces, videos, fotos, un producto, una publicación, un reel y pues como puedes ver de esta manera podemos buscar lo que sería el video que queremos ver además para eliminar un video sería de la siguiente manera vas a darle acá en los tres puntos que tenemos a la derecha y aquí le vas a dar en eliminar o puedes darle también en ver publicación o copiar la publicación entonces de esta manera podemos ver todo lo que tenemos guardado en facebook si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós